No Más Mafia señaló que esta ley vendrá a dinamizar el proceso de comienzo de los bienes, que también se llama comiso penal, para que no se enriquezcan más las estructuras criminales. Nueva intervención en la sesión 898. El asambleísta Steven Ordóñez. Y hoy todos estamos en este carro que hay que sacar de adelante, que es el Ecuador. Ya lo hablaban las intervenciones, las Naciones Unidas dicen que hay 1.500 millones de dólares en lavados de activos que se está dando la vuelta en el Ecuador y que esta plata tenemos que recuperarla. Y aquí quiero agradecer a la Presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Natalie Farinango, porque el 5 de febrero pudimos ingresar un oficio con la propuesta de que parte de este recurso vaya para el sector fronterizo, para las provincias de frontera y el sector rural. Estamos haciendo justicia con los sectores fronterizos, con el sector rural. Y aquí les quiero agradecer a los 137 asambleístas, porque hoy que aprobemos esta ley, sería la tercera ley que aprobamos donde haya desarrollo territorial. Las regalías mineras fue la primera, la segunda fue el desarrollo territorial a través de las utilidades que generan eléctricas y hoy sería la tercera de que estos recursos que se obtengan vayan para el desarrollo fronterizo. Ayer tuvimos la oportunidad de acompañar a algunos asambleístas a sucumbidos, provincias de frontera, y nos damos cuenta de la realidad de lo que pasa en los territorios donde producen tanto y a la vez les falta mucho. Aquí hay un asambleísta comprometido, lo hablo también por la provincia del Oro, que genera más del 30% de las exportaciones que salen al mundo, salen de nuestra provincia, y es justo que a la frontera se le dé buen trato. Y aquí nosotros apoyamos que se recupere este recurso, ya lo dice nuestro vecino país, Colombia, que al delincuente, al narcotraficante, al terrorista, no solo hay que darle más penas, no hay que darle más cárceles, no hay que darle más castigos. Hay que castigarle en el bolsillo y recuperar esa plata mala vida que ha venido para ponerla en beneficio de la ciudadanía. Eso hay que apoyar y de segunda manera también las maquinarias incautadas que estén en temas ilegales como es minería ilegal, que están destrozando los ríos, más que todo también en mi provincia, estas maquinarias se las utilizarán a favor del gobierno nacional o a favor de los gobiernos autónomos descentralizados que están impagos y será una realidad para que esto se lo pueda utilizar en beneficio de obras. Si no hay maquinaria y todos sabemos que las direcciones del M-TOP están desmanteladas, que no tienen maquinaria, esta maquinaria va a ser a favor del gobierno y los gobiernos autónomos descentralizados y asimismo tenemos que desarmar a los delincuentes y armar a la policía. Estas armas que las vamos a incautar se van a utilizar a favor de las Fuerzas Armadas porque todos sabemos que la Policía Nacional necesita 10.000 armas cortas, 6.500 armas largas y también necesitan uniformes y muchas herramientas. Este recurso tiene que ser a favor del Ecuador. Y yo les pido ese apoyo a asambleístas, les agradezco en nombre de mi provincia y de toda la frontera, muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Presidente, por darme la palabra. Gracias.